Bueno, al menos tres camiones fueron incendiados, fueron usados para bloquear la carretera Uruapan-Paracho en Michoacán. Dos de estos camiones habían sido incendiados por hombres armados, quienes bajaron a los conductores y bloquearon la carretera para distraer a los policías estatales. Otro de estos camiones fue incendiado en la salida de Uruapan hacia la autopista siglo XXI. Este vehículo fue incendiado por un grupo de pobladores que exigen que se elimine el peaje a esta autopista. Hasta el momento no se reportan detenidos por estos hechos.